La Cruz Roja Internacional reportó hoy que ocho menores reclutados por las FARC para sus filas fueron entregados por ellas en un lugar no revelado, presuntamente en el departamento del Meta. Ese organismo y delegados de UNICEF recibieron a los jóvenes en medio de un operativo realizado con el mayor sigilo por razones de seguridad. Este sábado arrancó formalmente la entrega de menores de edad por parte de las FARC, dando así cumplimiento al acuerdo que firmaron gobierno y guerrilla. El Comité de la Cruz Roja Internacional, el organismo que está al frente de la misión humanitaria para este paso, dijo en un comunicado que hoy recibió a 13 menores en dos lugares distintos que no fueron revelados por seguridad. Los menores se encontraban en estado de salud apto para su traslado. Los niños, niñas y adolescentes están siendo trasladados en estos momentos al lugar transitorio de acogida, donde serán recibidos por un equipo integrado por personal de UNICEF. El 6-ER recibió en dos etapas a los niños, en la primera la guerrilla entregó ocho, y en la segunda cinco, presumiblemente en el Meta y Surdeste de Antioquia. Una vez los menores fueron examinados físicamente por el organismo internacional, el bienestar familiar los llevó a los sitios transitorios de acogida para brindarles atención psicológica y social, luego los entregará a sus familias, y sobre todo para prepararlos a la vida civil. La discreción es clave para el éxito de este tipo de misiones con fines humanitarios, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran a niños, niñas y adolescentes. En el acuerdo de La Habana quedó establecido que a los menores de 14 años no se les podrá declarar penalmente responsables, y señala que a los adolescentes de entre 14 y 18 años que salgan de los campamentos recibirán indulto por rebelión y delitos conexos. Sin embargo, la situación jurídica de los menores guerrilleros no es clara. El gobierno cree que algunos que ingresaron a las filas de las FARC, siendo muy niños, pudieron cometer delitos de lesa humanidad cuando ya eran adultos. Por su parte, las FARC dicen que existe el temor de que los hijos de excombatientes serán llevados a hogares de paso, y que las familias no podrán recuperarlos fácilmente. De otra parte, en La Habana, los familiares de los diputados del Valle, asesinados por las FARC en el 2007, se reunieron con miembros del secretariado. Allí los familiares expresaron sus dudas y sentimientos, mientras que las FARC expresaron su voluntad de pedirles perdón.